El aborto es un negocio lucrativo. ¿Tenías tu propia clínica? Sí. Donde la gente podía abortar. Sí, ahí se abortaba, sí, claro. Yo le pedí a Dios que no lo conocía y así se lo dije. Yo no te conozco, pero te pido perdón. Y lo único que te pido es que me permita ser mamá una vez más. Y yo la escondí por cuatro meses, trabajando dentro de ese centro por miedo que me fueran a obligar a volver a abortar. Yo no me imaginaba que este hombre iba a venir a hablar de aborto en la iglesia. Y cuando él empieza a hablar, yo quería irme. Pero algo me dijo, tú tienes que escucharlo. Yo quería irme. Pero algo me dijo, tú tienes que escucharlo. Y en eso fue que yo salí y yo le dije a él, yo necesito saber cómo yo puedo parar lo que yo comencé. Y él me miró, dice, ¿cómo? Dice, usted habló de siete negocios de aborto aquí en la ciudad de Jayalía. Le cuento que el mío fue el primero. Esa es la semilla de lo que yo dejé en esa ciudad. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Y él me dijo, ¿estás dispuesta de compartir tu testimonio? Y le dije, oh, no, yo no hablo de eso. Nadie sabe. Dice, ¿estás dispuesta de ir y abrir a lo mejor un centro? Yo te ayudo. Le dije, eso sí. Y el señor movió mi corazón de ir donde yo había tenido ese negocio. Ahí mismo. Ahí, pero no fue en ese, en ese instante todavía no habíamos, porque al lado, al ladito, había una casita que decía, se alquila. Y yo dije, no. Y lo aprovechaste. Y el señor dijo, sí. Ahí. Y lo alquilamos. Alquilamos. Y a los seis años, después de estar apuntando a las muchachitas que llegaban, yo le decía, yo no estoy aquí para... Al lado del lugar que está. Al lado. No, 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 no. Escucha bien. A los seis años, yo le dije al señor, yo no quiero apuntar. Yo quiero estar adentro de ahí. Porque ya yo tenía la valentía. Y cuando entré por primera vez, por poco, me voy al piso. Porque tuve un flashback. De lo que hacías. De lo que todo. Y en el mismo cuarto. Wow. Donde mi bebé había muerto. Y el señor ha rescatado ese edificio. Y siguen ahí. Y digamos, más de 65 mil bebés en 16 años han sido rescatados para la gloria de Dios. Sí, y es una locura tu historia. Es tremendo. Es tremendo. Solo Dios. Así le pongo yo. Esta historia y que esa niña que yo pude rescatar, hoy en día, ella es escritora. Y ella me dijo, mamá, permíteme escribir tu historia. Digo, hija, ¿quién mejor que tú? Así que no solo eso, porque después que abrimos cinco clínicas a través de Heartbeat of Miami, regresa el pastor y me dice, ¿estás lista? Vamos para China, para Vietnam, para India. Y ahora queremos ir a Cuba. Y Cuba era para mí muy importante, porque tantas mujeres abortaron sus bebés. Es exagerado lo que pasa en Cuba. Pero hoy en día es mi modelo, porque tenemos dos clínicas en Cuba. Hemos salvado más de 200, 300 bebés en seis años y estamos impactando nuestra nación latina y el mundo entero. Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta, Ginny, lo que Dios está permitiendo por medio tuyo. Y yo quisiera que más gente se una, porque podríamos hablar mucho de la organización, pero tu testimonio habla más que todo. Amén. Porque lo que estás haciendo y lo que permitiste que Dios hiciera, es poca la gente que lo está haciendo. Te honro personalmente, me ministra escucharte, me ministra entender lo que Dios ha puesto en tus manos y te muestro mi máximo respeto por lo que estás haciendo. Y te regalo mi historia. Gracias. Te la voy a dedicar. Por favor. Y quiero que me digas cómo la gente puede contactarte, cómo la gente puede hacerse parte de Pasión Vida para poder ayudar a tantas mujeres que están haciendo esto. Otra cosa sumamente importante, para poder hacer esta obra hoy, yo necesité pasar por ese estudio Perdonada y Liberada, el cual yo lo hago en retiros, porque yo sé que la mujer que me escuche hoy, si ella se ha hecho un aborto, ella va a volver a acordar todo lo que ella sufrió. Pero yo le garantizo que si ella le entrega ese dolor al Señor a través de ese estudio bíblico que se está haciendo por todo el mundo, ella va a sentir la libertad que nunca ella ha sentido. Porque tristemente lo que sucede es que la que está buscando aborto está pisando donde posiblemente sea su dolor más grande. Pero la que ya lo hizo, el enemigo la tiene atrapada. En la culpa. Y queremos, y lo hacemos, es sacarla de la oscuridad de su secreto. Porque dice la palabra que hay que salir de la oscuridad, hay que salir y que hay que confesar. Y cuando hacemos eso, Él nos perdona y podemos ayudar a las demás. El dolor toma sentido, como en tu caso. Exactamente. El dolor tan grande que viviste tomó un sentido que hoy te convierte en una mujer admirable. Así que, Ginny, ¿cómo pueden contactar contigo? Es jpernia.passionlives.org También pasión vida, porque ya tenemos el... Pero ahí no, ahí se pueden contactar conmigo, ahí está mi correo. Eso es un placer y vamos a estar ahí, hay redes sociales también donde la gente... Sí, pasiónvida.org Se están lanzando unas nuevas páginas y estamos hablando de dónde estamos, de dónde hemos ido y para dónde vamos. Así que muchos de los países que queremos ir ahora para este año entrante, para el 2024, tenemos pronosticado España, Perú, Ecuador, seguimos trabajando en Cuba, en México y en Nicaragua. Así que estamos llegando a esos lugares donde necesitamos alistar a los pastores número uno, ¿verdad? Y llevar sanidad a las mujeres. Me encanta, Ginny, estamos aquí para servirte y apoyarte. Ginny Pernia es... Quiero que vean esto, que es maravilloso. Y le pido a mi compañero que por favor me ayuden. Le decimos, ahí se llama Tiny Baby. El Tiny Baby, que es un... ¿Cómo sale un niño de ocho semanas? A ver si mi compañero ahí me ayuda. Muy bien. Un niño de ocho semanas es así. En el momento en el que más abortos suceden, que nos decía Ginny. Así, es de este pequeño tamaño. Ustedes lo ven y entra en la palma de mi mano, pero está absoluta y totalmente, casi que formadora, Ginny. Amén. Impresionante. Totalmente. Gracias, Ginny, por habernos acompañado. Bueno. Ginny es de Pasión Vida. Este movimiento que ustedes pueden contactar y esta historia, yo sé que a mucha gente que está ahí le ha impactado. Por eso, entre las redes sociales, ya dimos la dirección de Ginny, para que usted se aparte, no solo de que le podamos ayudar en este proceso, sino también en que usted pueda también aportar para que se le pueda apoyar a muchas personas. Continuamos con más de Mismo Cristiano.